Se encontraron en la tarde de hoy con el fuerte viento y alguien que prendió fuego en un sector y se extendió a todo el barrio. ¿Qué tal? Contame. ¿Cómo está? Buenas noches a todos. Sí, acá el barrio, en aquel lado, justamente el otro lado de la laguna, un vecino inconsciente prendió un poco de basura. Eso está mal porque en todos lados sale que hay que prender fuego. La cuestión es que yo estaba justamente, terminamos bañando a la nena, estaban por entrar a bañar y veo que se viene una luz grande frente a mi casa. Entonces lo que primero hago es sacarle a mis chicos, porque tenían miedo por la vida de ellos. Y con todo, avisamos a los vecinos, más de uno vino a ayudar porque llamamos a los bomberos y no pudieron acudir. Y bueno, hicimos lo posible entre todos los vecinos de tratar de sofocar un poco el fuego hasta que vinieron los policías. Y gracias a Dios, yo gracias a Dios no perdí mi casa porque era tan grande el fuego que con los pocos de agua que teníamos no podíamos apagar el incendio. Pero gracias a Dios, después de una hora, llegó los bomberos y pudieron apagar algunas partes que no pudieron entrar los vecinos. Pero también quiero agradecer a todos los vecinos del barrio Mujer Argentina y del Marfilia que hicieron lo posible para ayudar también. Porque la verdad es que yo estaba solo con mi hermano y mi familia que me vinieron a ayudar. Y gracias a ellos que pudieron ayudar a unos vecinos que también están viviendo precariamente. Que le pudieron ayudar a sacar las cosas que tuvieron. Yo gracias a Dios, yo agradezco que no fue a mayor el incendio que se pudo controlar. Pero llegó hasta la puerta de tu casa, ¿no? A la puerta de mi casa, se devuelven todos los marchimbres de mi casa. Gracias a Dios, gracias a Dios, no fue a peor. Yo temía por mi casa porque la verdad que hoy en día cuesta todo. Y por las pequeñas cosas que tengo, gracias a Dios, trabajando lo tengo. Y la verdad que yo ya estaba prácticamente destruido, estaba mal. Porque lo que no quería que se me quemen mis casas y porque la verdad que esto es todo a pulmón, digamos. Estamos procurando el día al día y bueno. Contame, ¿por qué esto no lo podían parar? Porque esto está como dentro de una represa, una vieja represa, ¿cómo es? Esto es un lugar donde se mantiene el agua. Esto es un, ¿cómo te puedo decir? Un lugar, una reserva de agua exactamente. Saben que no se pueden prender fuego porque justamente pasa lo que pasa. O sea, no es la primera vez que los vecinos son inconscientes de hacer lo que hacen. A esos vecinos que tiran basura, que prenden fuego al costado de la laguna, no lo hagan. Porque ellos no saben que pueden provocar accidentes, pueden salir personas heridas, animales y gente. La verdad que es una mala cosa porque acá hay tacho de basura. La gente puede tirar todo en el tacho de basura y por comodidad a veces prenden fuego y no saben las consecuencias que puede llegar a pasar. Bueno, y ahora hay que agregarle el viento porque está cambiando de posición y eso también significa otra implicancia, otro momento de peligro. Y sí, exactamente. Y no solamente por eso, porque hay gente mayor que por ahí hay un problema de respiración. Y con todo el humo que hubo, más el basural, que por ahí la gente no son conscientes y tiran toda la basura. Hay muchas personas que se vieron afectadas, a pesar que no vieron a la laguna, pero estuvieron muy afectadas por el tema del humo. Bueno, recién están llegando los bomberos, digamos, los camiones grandes. Sí, gracias a Dios que vinieron y bueno, por lo menos algunas partes que nos pudimos alcanzar los vecinos, ellos están apagando. Y sí, de igual manera también los policías, también queremos agradecer la novena que también estuvo, estuvo con los vecinos, se movían de un lado para otro para ver si estaban bien. Bueno, utilizando el agua de sus propios tanques, ¿no? Exactamente, el tanque, la zanja de todos lados. Acá los vecinos todos se pusieron el chaleco y cada uno con su manguera, empalmábamos la manguera con balde y todos ayudaron. Eso lo que ayudó es que, gracias a Dios, nos pasara mayor.